Este episodio es especial. Lo es porque voy a empezar hablando de mí. No hay ninguna viñeta clínica, ninguna historia. O sí, es la mía personal y profesional. Más o menos para esta fecha, pero un año atrás, sentía que estaba desbordada de trabajo, agotada. Sentía que el reloj me corría, me apuraba. Si pienso en ese momento, todavía puedo escuchar el TikTok de los segundos zumbando en mi cabeza. Tengo que generar contenido para las redes. Tengo que escribir un podcast todas las semanas, grabarlo. Que la locución sea buena. No vaya a ser cosa que te comas algunas S o pronuncies una palabra mal. Y además tengo que responder los miles de mails que me llegan. ¿Cómo voy a dejar algún mail sin responder? ¿Qué van a pensar? ¿Que no me importa? Y además tengo que responder los mensajes a mi equipo de trabajo. ¿Cómo van a avanzar si soy su gran cuello de botella? Estoy trabando todo. En aquel momento había migrado de país para vivir en un lugar que me apasiona. Y aunque físicamente estaba ahí, mentalmente estaba tan agotada que no podía realmente apreciar el aquí y ahora. Nunca pude tomarme días enteros o medios días para disfrutar de la playa que tenía a dos cuadras. Además, mi creatividad de esos meses había caído en picada. Me costaba sentarme a investigar algo que antes amaba con todo mi ser. No había manera de disfrutarlo. No, esto no me lo decía mi equipo. Me lo decía mi voz interna. La que no para. Es la primera vez que hablo desde lo más profundo de mí en este podcast. Nunca lo hice antes. No me parecía adecuado. Pero hoy creo que sí. Que es necesario dar a conocer la humanidad que llevo adentro. La vulnerabilidad que me habita. Quise hacer este episodio para todas esas personas que se sienten sin energías, exhaustas. Y quiero hacerlo también por mí. Para recordarme de no volver a aquel ciclo de quemazón total. Hoy sé que se puede frenar. Sé que se puede mirar todo en perspectiva. Entrenar herramientas para frenar. El burnout. Y volver a florecer. Afortunadamente existen muchas estrategias. Y no. No hablo de libros para pintar mandalas. O masajes con aceites e inciensos. Aunque eso también puede ayudar, claro. Hablo de estrategias científicamente sólidas para asegurarnos de que no te quedes atrapado en tus emociones. Para cambiar hay que tomar conciencia del agotamiento y querer hacer algo para que todo cambie. Yo estoy lista. ¿Me acompañas? Antes de ir con el episodio quiero invitarte a que te suscribas a nuestro newsletter. El newsletter es un mail semanal que te llega todos los sábados. Y tiene contenido de mucho valor. Es completamente gratis. A mí me apasionan los newsletters de Sima Moliti. Suelo tomarme un momentito los sábados para leerlo tranquila. Escuchar el episodio recomendado de la semana. Bajar la mini guía que sugerimos. O leer el artículo de la semana. Es como mi momento del fin de semana para mí y solamente para mí. Más allá de que yo hiper conozca y haga los contenidos. Es un lindo momento para volver a retomar, volver a leer, volver a escuchar. Así que si querés y podés hacer lo mismo te lo súper recomiendo. Ahora sí, vamos al episodio. Soy Marina Momoliti. Soy Marina Momoliti. Psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo. Un podcast de salud mental. Un podcast de salud mental. Bueno, recién les abrí mi corazón. Les conté algo personal, profundo. Así que ahora me gustaría preguntarles a ustedes. ¿Alguna vez se sintieron muy agotados? Tanto física como mentalmente. Quiero que sean sinceros conmigo. ¿Les pasó de tener una actitud como de indiferencia hacia el trabajo? ¿Se sintieron desmotivados o frustrados al punto de dejar de entregar proyectos o procrastinar semanas enteras una tarea que era simple? Si la respuesta a algunas de estas preguntas es sí, entonces probablemente hayas sufrido o estés atravesando el síndrome del burnout o síndrome del quemado. Estar exhausto se asocia directamente a una palabrita que todos conocemos bien. Estrés. El estrés es un estado natural del organismo para reaccionar a situaciones inmediatas e inminentes. Y es tan ancestral como la existencia del hombre sobre el planeta. Pone al cuerpo en un estado de alerta total listo para reaccionar. Lo activa para que libere un caudal enorme de adrenalina. Esto es normal y es necesario. El problema es que hoy existen demasiadas cosas que nos causan estrés y que mantienen al organismo en un estado de hiperactividad. El trabajo es uno de los estresores crónicos más comunes. Muchos de nosotros nos estresamos crónicamente. Un día, tras otro, tras otro. Sobrepasamos los niveles de estrés que nuestros cuerpos pueden soportar. El estrés no detectado a tiempo destruye nuestra salud. Aumento de la presión arterial, aumento de los niveles de vigilia, aumento del insomnio. Además, acumular estrés destruye nuestro sistema inmunológico y reduce nuestra capacidad de luchar contra enfermedades. Si el estrés nunca termina, estamos en peligro. Cuando el estrés nos sobrepasa, es que empezamos a estar quemados. El término burnout fue pronunciado por primera vez en 1974 por el psicoanalista Herbert Freudenberg. Este psicólogo estadounidense trabajaba en una clínica para personas adictas a sustancias en Nueva York y observó que la mayoría de los trabajadores del lugar mostraban una pérdida de energía progresiva hasta llegar al agotamiento total. Tenían síntomas de ansiedad, de depresión y de desmotivación. Y al cabo de un año de estar trabajando en la clínica, empezaban a volverse agresivos con los pacientes. Era una respuesta que cualquier persona expuesta al estrés laboral crónico experimentaría. Vos, yo y hasta el más reconocido psicólogo. El término se fue ampliando con los años. Hoy tiene muchos nombres diferentes, pero su esencia es la misma. Síndrome de aniquilamiento, síndrome de estar quemado, síndrome de agotamiento emocional. Es considerado por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad laboral grave que causa estragos en la salud física y mental de las personas. El burnout es lo que hace que te sientas desmotivado en tu trabajo. Sin ganas, sin ilusión, sin energía para empezar la jornada laboral, con la idea de que lo que haces no sirve para nada y sin ninguna esperanza de que la situación pueda cambiar. Se trata de la respuesta de nuestro cuerpo al estrés crónico. Pero no te preocupes, se puede resolver. Vamos a ver cómo. El cuerpo es una máquina perfecta, diría mi mamá, porque se acostumbra a todo. Se ajusta y se equilibra. Y como se acostumbra a todo, a veces no distingue entre lo que le hace bien y lo que le hace mal. Entonces se acostumbra al estrés. Y ahí tenemos un gran problema. Para entender esto un poco mejor, quiero presentarles al eminentísimo señor Walter Cannon, un científico estadounidense muy prestigioso. Pase señor Cannon, póngase cómodo, que voy a contar su historia. En el año 1932, este hombre introdujo un concepto muy novedoso para la época. Habló de homeostasis. Palabra difícil, pero fundamental para entender las respuestas del cuerpo frente al estrés. El principio básico de la homeostasis dice que los seres vivos siempre tienden a buscar el equilibrio cuando se ven frente a algún tipo de alteración. A un cambio en el organismo le sigue una reacción para intentar volver al punto inicial. Ejemplo, si alguien sufre de calor, el organismo genera una respuesta de sudoración, de hiperventilación y la necesidad de salir del lugar caluroso hacia otro con una temperatura más baja. Y así logra reestablecer el equilibrio perdido. Lo mismo pasa cuando nos lastimamos y nos cortamos la piel. Primero sangramos. Esto amenaza al equilibrio interno. Si no hiciéramos nada, nos desangraríamos peligrosamente. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Genera mecanismos de defensa propios para sellar la herida y detener el sangrado. Así, cicatrizamos y nos curamos de a poco. Bueno, con el estrés pasa lo mismo. El sistema de homeostasis se activa y los cambios ante las demandas del entorno hacen que nuestros cuerpos se adapten. Sí, nuestro organismo es sabio, pero su sabiduría es una sabiduría pragmática a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos adaptarnos perfectamente a condiciones adversas por un periodo breve de tiempo. Pero si esas condiciones se prolongan, la cosa cambia. Y el estrés, por lo que sabemos, suele ser un enemigo persistente. El cuerpo intenta mantener el equilibrio general y sacrifica la estabilidad a la que está acostumbrado. Entonces, permite el exceso de estrés. Tolera el estrés extremo. El gran tema es que ese agotamiento se acumula, se acumula, se acumula y termina destruyéndolo todo. Estás caminando por un bosque frondoso, fresco, repleto de vegetación. Un colchón de hojas en el camino hace que cada paso que das imita un crujido sutil. Sentís el aire fresco, tomás una respiración profunda, aroma a tierra húmeda. De repente, escuchás pasos a lo lejos que crecen. Suenan cada vez más fuerte y más cerca. Cuando girás sobre tus hombros, ves a un león correr hacia vos. El león salta, ruge, te persigue. Está exaltado y quiere atraparte como sea. Corres desesperado, corres como nunca antes habías corrido en tu vida. Usás toda la energía que tenés para huir. Cada sistema de tu cuerpo se activa para ayudarte a escapar de la amenaza. Tu digestión, tu sistema inmunológico, tus hormonas, todo se centra en ese único objetivo. Incluida tu cognición. Tu atención se centra 100% en resolver solo este problema. Y te aseguro que no va a ocuparse de ningún otro, porque tu vida está en peligro. Después de correr por muchos minutos, lográs llegar a tu aldea. Entrás a tu casa a protegerte. El león se rinde y se va. Vos saltás de alegría. Gritas, celebrás que sobreviviste. Tu familia se te acerca. Te preguntan qué pasó. Te escuchan mientras le contás la historia de lo que te acaba de pasar. Los nervios de tu cuerpo ceden. Te relajás. Ese día, el universo te sonríe. Eso que acabo de describir recién es el ciclo completo de reacción al estrés. Tiene un inicio, cuando percibís la amenaza. Un nudo, cuando corres desesperadamente. Y un final, cuando tu cuerpo recibe la señal de que ya estás en un lugar seguro. El gran problema de nuestra era es que nunca completamos el ciclo del estrés. Un ejemplo. Estoy en la oficina. Mi jefe me pide que vaya a su despacho. Me llama la atención por un informe que, según él, está completamente mal. Me estreso. Corrijo el informe. Se lo presento nuevamente. Hablamos. Ok, me dice que ahora sí, que lo ve bien. Vuelvo a casa después de un día agotador. Me pongo el pijama. Ceno algo rico, que me gusta. Y me voy a dormir tranquila. Es decir, me estreso, pero luego me relajo. Solo con esa relajación final es que cierro el ciclo para dar inicio a uno nuevo. Estar en el inicio y en el nudo del ciclo todo el tiempo, sin poder llegar al final, a la relajación, implica una exposición al estrés a largo plazo que genera pérdida de energía, fatiga, agotamiento que nos quema. Imagina estar corriendo todo el día de ese león. En algún punto, tus piernas no darían más. Tu cabeza no daría más. Necesitarías tirarte a la cama, rendirte, descansar. La gran llave para no quemarnos es entender que tenemos que aprender a cerrar el ciclo del estrés. Ay, no estresarme más. Qué fácil, Marina. No se me hubiera ocurrido. Bueno, no, pará. Lo que estoy diciendo es que te podés estresar. Sí, ya lo vimos, es un proceso natural. Pero después del momento de escapar del león, tiene que venir el momento de descanso, de relaje, del baño caliente, del abrazo con un amigo o una persona importante, de tirarse en el sofá a descansar, incluso de llorar mucho para liberar emociones o de bailar, digo, lo que sea que te relaje. Cada ciclo de estrés debe ser cerrado antes de abrir uno nuevo. Es la única manera de que el estrés sea bueno para nuestras vidas y no nos queme. Lo que nos libera del estrés es cómo lo afrontamos, no sus causas. Y claro, no podés controlar todos los factores estresantes externos que se te presentan. Es imposible. Lo que sí podés controlar es qué mecanismos usás para pasar del estrés a la calma. ¿Cómo es que te preparás para el siguiente factor estresante habiendo cerrado el ciclo anterior? Preguntas que quizás te surjan en este momento. ¿Puedo estar quemado por otras cosas que no sean el trabajo? Sí, claro. Los factores que te estresan no tienen que ver necesariamente con el trabajo. Nuestras fuentes de estrés pueden venir de diversos lugares. La cantidad de pendientes y de responsabilidades que tenemos por sostener una familia o problemas financieros, la paternidad o maternidad, el activismo social. Digo, básicamente todo aquello que cuidas y donde invertís tu tiempo y tu energía. La fórmula mágica para que aparezca el burnout está en esas actividades donde hay demandas continuas con expectativas inalcanzables y exigencias incesantes. El burnout se da por este continuum de ciclos de estrés abiertos que nunca se cierran. Muchas personas me suelen decir, a ver, me cuesta cerrar el estrés del trabajo, por ejemplo, pero tengo que seguir trabajando todos los días. ¿Cómo hago para salir de ahí, de ese juego que nunca se acaba? Ok, para explicar esto tenemos que distinguir los estresores, es decir, todo eso que te causa estrés, del mecanismo fisiológico del estrés. Lo que tu cuerpo siente cuando está estresado, la taquicardia, el nerviosismo. Vivimos en un mundo donde la mayoría de las cosas que nos estresan son crónicas. El trabajo es una de ellas en muchísimos casos. Nos acompañan todo el tiempo. Bueno, quizás no todo el tiempo, pero sí por largos periodos. Por eso la clave es cerrar los ciclos del estrés, porque significa tomar el poder. Aunque los estresores persistan, podemos mantener la situación bajo control, evitando que la rueda se mantenga girando por cada nueva cosa que se suma a la listita de estresores. No importa si tu vida tiene millones de cosas que hacen que tu estrés suba al 500% todos los días. Lo importante es que, si vivís en un continuum de situaciones estresantes, tengas la misma cantidad e intensidad de momentos de relajación. Con esto quiero decir que logres hacer que tu cuerpo se sienta relajado al final del día. Que puedas darle la desactivación fisiológica que necesita. Que se desestrese exactamente en la misma medida en la que se estresó. Y espero que acá te estés preguntando, ¿pero cómo hago entonces para cerrar los ciclos de estrés en mi cuerpo? Y la respuesta, aunque puede parecer obvia, no lo es. Descansar es un arte y hay que saber ejecutarlo. Si tu trabajo consiste en estar frente a una computadora durante 7 u 8 horas al día y la necesidad de ser productivo te estresa al 200%, quizás tu descanso ideal no sea tirarte a ver una serie por la noche. Quizás no necesites más pantallas. Una distracción momentánea antes de volver a retomar el ciclo de trabajo no es suficiente para terminar con el burnout. Salí a caminar, cocina, hacé actividades que no impliquen pantallas. Ese es el mejor modo de descansar para vos. Ahora, si trabajás con el cuerpo todo el día y tu desgaste es mayormente físico, quizás sí la mejor forma de descanso sea un sofá y Netflix. Cómo elegir qué descanso necesitamos será diferente según tus propias necesidades individuales. Si no sabés qué tipo de descanso necesitas y querés averiguarlo, anda a escuchar el episodio 35. Bien, me alegra que hayamos llegado hasta acá. Ahora vamos a meternos de lleno en recomendaciones prácticas para controlar el burnout. Cuando el ciclo del estrés se cierra, hay un cambio profundo en tu estado de ánimo y a nivel mental. Como cuando estás lleno después de comer o tuviste un orgasmo. Tu cuerpo te lo dice. Hiciste un clic. Sentís menos tensión física. Podés respirar profundo. Tus pensamientos aflojan, se relajan. Para algunas personas es tan obvio como saber que están respirando. Para otras, sobre todo para quienes tienen ciclos de estrés acumulados, puede ser más difícil. Por eso es importante que aprendas a escuchar tu cuerpo. Y reconozca si ese descanso te hizo sentir mejor de lo que te sentías cuando estabas estresado. Para eso podés usar una escala del 1 al 10, preguntándote a vos mismo en qué número de la escala de estrés sentís que estás. Estás escuchando Psicología al desnudo. Un podcast de Psymamoliti. Ahora, dato importante acá en el que quiero detenerme. Tenemos que diferenciar estar cansado de tener burnout. No es lo mismo sentirse exhausto que estar quemado. Estar exhausto o desgastado es cuando podés ir a trabajar. Podés hacer tus tareas básicas. Aunque fantaseás con que ojalá el día de trabajo termine cuanto antes. Ahora, si no podés ni levantarte para ir a trabajar y hacer las cosas básicas que requiere tu trabajo y con las que antes sí podías, eso va más allá del desgaste. Hay algo de la quemazón ahí que tenés que mirar. La consecuencia principal de estar quemado es que perdés acceso a tus funciones ejecutivas. Todo lo demás sigue funcionando. Seguís haciendo las tareas de todos los días en piloto automático. Pero las funciones más importantes, las que nos distinguen como seres humanos, se pierden. ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, la anticipación de los problemas que se vienen, el foco de atención en lo importante, el control de impulsos y la autorregulación de las propias emociones, el no andar explotando por ahí, flexibilidad mental para conectar los puntos de información de manera creativa, la planificación y la organización, la selección correcta de estrategias para resolver problemas, valorando qué puede pasar si haces una cosa o haces otra. Cuando tu cerebro pierde esto, pasan muchas cosas graves. Te distraes muy fácil, te volvés súper impulsivo e irritable, perdés el hilo de lo que te dicen o de lo que estás diciendo, no podés resolver problemas de manera creativa o efectiva, solés tomar decisiones poco inteligentes, poco sabias. Y no todo queda ahí. Cuando estamos quemados, aparecen miles de otros síntomas, como la fatiga crónica, dolores de cabeza, palpitaciones, resfriados frecuentes, insomnio, ansiedad generalizada y focalizada en el trabajo, impotencia, impaciencia, sensación de vacío, de soledad, también el sarcasmo o actitudes pesimistas que hace que la vida se vea desagradable, relaciones frías, distantes, aislamiento, enojos frecuentes. En fin, una serie de síntomas horribles que acumulados pueden hacer explotar a cualquier persona. Te voy a presentar ahora a cuatro personas. Cada una de ellas sufre el síndrome del burnout en diferentes niveles. Paula. Se suele quejar bastante. Suele sentirse cansada. Le cuesta mucho levantarse a la mañana para ir a trabajar. Paula tiene un burnout leve. Martín. Se aísla mucho en el trabajo. Habla con dos o tres compañeros, que son con quienes hace las tareas conjuntas, pero con nadie más. Suele ser muy negativo. Su actitud siempre es como de fastidio cuando hay algo a resolver. Es cínico. Responde mal. Generalmente está irritable. Nadie quiere trabajar con él. Martín tiene un burnout moderado. Rocío. Ella era súper buena onda en su trabajo. Resolvía todo de manera ágil y con buena energía. Ahora se la ve lenta. Si resuelve tareas sencillas, le lleva mucho tiempo y atrasa a todo el equipo. Su actitud hacia la vida cambió. El trabajo le pesa cada vez más. Lo que hace un tiempo afrontaba con gusto, pero ahora se le hace un esfuerzo inabordable. Antes terminaba la jornada laboral un poco cansada, pero ahora termina vacía, agotada. Rocío se está automedicando con psicofármacos porque tiene mucha ansiedad. Tanta que ya no puede lidiar con las tareas del día a día sin tomar pastillas. Últimamente falta mucho. Pide días afuera porque no puede salir de la cama. Se siente extremadamente mal. Suele tomar muchísimo alcohol y consumir distintos tipos de drogas durante la semana porque su trabajo se le volvió insoportable. Rocío sufre de burnout grave. Agustín. Él está peor que Rocío. Agustín y sus compañeros en el trabajo lo llamaban el crack. Resolvía todo de manera creativa, con mucha energía. Ahora se aísla. Es muy marcado el cambio. No habla con nadie. Con absolutamente nadie. Su jefe tiene que preguntarle si hace o no hace sus tareas porque si no, no se entera de su existencia. Cualquier tareita, por más chiquita que sea, lo hace colapsar. Llora, grita. Y se enoja mucho cuando alguien le da una tarea que no tenía prevista. Siente que está al límite de sus fuerzas. A veces siente que se va a desplomar en el suelo. Empezó a consumir pastillas para dormir, pastillas para la ansiedad y alcohol todas las noches. Su actitud es irritable y explosiva. Agustín sufre de un burnout extremo. Antes de cerrar el episodio, quiero traerte una buena noticia. Yo soy fanática de dar buenas noticias. Así que presta atención a esto. El burnout no solo se puede tratar, sino que también se puede prevenir. Y para eso acaban algunos consejos. 1. Respetá momentos de descanso. Asegúrate de guardar espacios dentro de tu día laboral para descansar. Por ejemplo, cambia de lugar para almorzar. Date tu momento para poner foco en lo que comes. No comas frente a la computadora. O al menos que no se te haga rutina. Cuídate. El tiempo para vos es fundamental. Tus días tienen que tener algún momento de placer y descanso por fuera de lo laboral. Encontrá un equilibrio entre la vida personal y la laboral. 2. Pone límites. El exceso de tareas no te va a volver más productivo. Al contrario, te genera una sensación de incomodidad y, en definitiva, puede hacerte detestar un trabajo que ames. 3. Desconectate. Separá lo personal de lo laboral, interponiendo actividades de por medio. Por ejemplo, dejá de trabajar y anda a hacer algún deporte o a cocinar o algún hobby como una clase de inglés o ir a yoga, a meditar. Lo importante es delimitar. Decirle al cerebro que terminamos. Es decir, cuando termines tu jornada laboral, por ejemplo, apaga la computadora. Cerrala. Hacé el gesto de cerrarla bien a conciencia. No la abras hasta el día siguiente. Esta, por ejemplo, es una forma de que nuestro cerebro entienda que el trabajo terminó por hoy. Puede ser con la computadora o con cualquier elemento de trabajo que uses. 4. Dale tiempo a actividades sociales. Compartir con familiares, amigos, personas importantes para vos. 5. Socializar nos hace bien. Estar con otros, hacer con otros, es fundamental para nuestra buena salud. Distraerse, divertirse, compartir temas que no son de trabajo. No te olvides que por fuera de lo laboral también hay vida. Marina, lo lamento, pero llegaste tarde. Yo ya estoy súper quemado. ¿Y ahora qué hago? Uf, te entiendo. Bueno, lo que hagas va a depender del grado de quemazón que tengas y de la cantidad de ciclos de estrés abiertos que lleves acumulados. El tratamiento fundamental para el burnout se centra en disminuir los estresores y en aprender estrategias para cerrar los ciclos de estrés. Sobre este último punto te dejo algunas actividades súper útiles basadas en evidencia que pueden ayudarte. Uno, breves estallidos de actividad física. No hablo solo de ir al gimnasio, ¿no? Salir a caminar 15 minutos, saltar incluso en tu lugar de trabajo, o limpiar, hacer yoga, correr, nadar, dar pasos fuertes, gritar, darle puñetazos a la almohada, hacer 30, 50 saltos de tijera, o poner una canción y bailarla, hacer la plancha y sostenerla por un minuto. Todo eso funciona. Es decir, estallidos de actividad. Usar el cuerpo para descargar la tensión acumulada del estrés. El estrés es físico. La actividad física, por ende, cierra los ciclos del estrés. Dos, creatividad. Hace algo. ¿Te gusta tejer, pintar, cantar, escribir, jugar con plastilina? Cualquier actividad creativa que te guste, hacela porque cierra el ciclo. Tres, la risa. Especialmente cuando te podés reír junto con alguien. La risa libera, expresa lo que guardamos. Emily Nagoski, investigadora estadounidense, dice que las emociones son como túneles. Si las atravesás por completo, llegás a la luz del final. Y la risa ayuda para esto. Cuatro, llorar. Llorar es excelente. Es una increíble herramienta de liberación. Llorar es uno de los mecanismos principales que tiene nuestro cuerpo para liberar el estrés. Cinco, afecto físico. No me refiero al afecto de una pareja romántica, aunque también cuenta. Basta con que alguien te dé un abrazo largo y fuerte, de unos 20 segundos. Esto ya es suficiente. O abrazar a tu mascota. El afecto físico hace que libremos hormonas de la confianza y de la vinculación, como la oxitocina, que eliminan la sensación de peligro y cierran el ciclo del estrés. Seis, respiración profunda. Busca una herramienta de respiración que se adapte a vos. Alguna sencilla. Podés inspirar lentamente durante 5 segundos, aguantar la respiración durante 5 segundos también y exhalar durante 10 segundos. Solo unos minutos de esta práctica pueden calmar tu nervio vago y completar tu respuesta al estrés de lucha o huida. El burnout puede convertirse en algo crónico con efectos muy profundos en tu vida. Si querés trabajarlo de manera responsable, consulta con un psicólogo. Es casi imposible solucionar solos un síndrome así cuando ya está avanzado. En general, necesitamos ayuda psicológica. Podés consultar con nuestro equipo de psicólogos y psicólogas en simomality.com. Es un equipo increíble y sabe cómo ayudarte. Muchas veces estamos expuestos a estresores desproporcionados que no podemos controlar más allá de la buena voluntad que tengamos. Los problemas complejos a veces requieren soluciones complejas. El trabajo puede superarnos. La falta de dinero o los problemas de la familia nos pueden jugar una mala pasada. Y entonces es necesario que algunas dinámicas cambien para que los estresores disminuyan y se vuelvan controlables. Se trata de aprender a dejar de someternos a los factores que nos estresan de sobremanera. Por eso, cada tratamiento psicoterapéutico va a depender de las condiciones particulares que están quemando a esa persona. Otra recomendación importante es recordar que a todo lo que le decís sí es porque hay otras cosas a las que les estás diciendo que no. El tiempo en esta vida es para todos igual. El día sigue teniendo 24 horas. Decís sí a esa reunión, decís no a otra cosa y así. Hace un tiempo me caché a mí misma en la siguiente escena. Una compañera de trabajo me dice, Maru, ¿podés sumarte a este encuentro que tenemos hoy? Dale, yo sé que a todos les va a encantar que estés. Miré mi agenda y estaba tapada de cosas. Pero le dije que sí. Bueno, dale, ok. Si todos quieren que esté, voy. Me hago el espacio, dale. Y pasé mucho tiempo intentando hacer un Tetris para estar en esa reunión. Así se ve el compromiso en exceso. Comprometernos por demás nos puede hacer daño. De la misma forma que no comprometernos con absolutamente nada. ¿Por qué vivimos intentando complacer a todo el mundo? ¿Por qué nos hacemos eso? ¿Por qué estiramos el elástico de nuestra energía al máximo? Trabajar en nuestros patrones de compromiso complacientes puede ser muy liberador. Y para eso, recomendación maestra, la psicoterapia. Ahora llega la parte más difícil. Pasar de la teoría a la práctica. ¿Qué vas a hacer cuando termines de escuchar este episodio y vuelvas a tu vida cotidiana? Yo puedo hablar horas y horas para ayudarte a elaborar un plan de acción para descansar y no quemarte. Pero quien tiene el poder de cambiar su vida sos vos, nadie más. Si no haces nada de forma diferente, nada va a cambiar. Si notas que el estrés te está afectando física y psíquicamente, hace algo para cambiarlo ya. Empezá hoy. Antes de terminar, te regalo tres materiales claves. Uno. Voy a dejarte en las notas del episodio un cuestionario para que midas tu nivel de quemazón. Podés hacerlo solo para darte una idea de cómo estás en relación al burnout. Pero recordá, para que tenga un valor diagnóstico, esta escala tiene que ser administrada por un psicólogo o psicóloga. Dos. Te recomiendo leer el libro Hiperagotadas de Emily y Amelia Nagoski. Son dos hermanas científicas que hablan de los mecanismos que hay detrás del burnout y cómo resolverlo. Me gusta mucho porque hablan de un concepto que me resultó novedoso que se llama síndrome de la hipergenerosidad que tiene que ver con no poder poner límites, con los patrones de exceso de compromiso, nada. Bueno, es un libro de lectura rápida. Yo me lo comí en cuatro días. Y si no fuera porque me detenía a escribir y procesar cada concepto, lo hubiera leído en dos, creo. Así que si lo leen, me cuentan qué les parece por redes. Tres. También recomendación del libro No te quemes, de Bob Lozic. Es un librazo. Es práctico, de lectura rápida y termina con 50 ideas sobre cómo disminuir el estrés. Este me encantó. Un ser humano tranquilo, motivado y descansado puede alcanzar un potencial que no podemos ni imaginar. Las personas apasionadas por lo que hacen pueden conquistar el mundo y sentirse invencibles. Pueden llegar hasta el más profundo nivel de satisfacción haciendo cosas impresionantes. Pero si están agotadas, todo su potencial disminuye. Personas brillantes que quedan estampadas contra el suelo, como si una aplanadora les pasara por encima. En lo personal, yo tardé en tomar conciencia de que estaba quemándome. Pero cuando por fin pude ponerle nombre, pude accionar, salir del espiral de agotamiento. Espero que este episodio te haya ayudado a tomar conciencia de cómo estás vos. Y si estás desbordada, desbordado, ojalá puedas poner el límite para no matar todo tu proyecto, todo tu trabajo, toda la vida que construiste hasta acá. Yo frené. Frené de la mano de mi psicólogo. Era eso, o morir en el intento, y matar todo lo que había construido hasta acá. Así que te deseo lo mismo. Te deseo que puedas frenar y escucharte. Te acompaño, te escucho. Te leo si me querés comentar algo sobre este episodio u otros. Acá abajo, en los comentarios de Spotify, o de Apple Podcast, o de la plataforma en la que nos escuches. Nos encontramos la semana que viene. Psicología al desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast. Paula Manini, en el diseño sonoro. Guido Lautaro Padina, en edición de guiones. Ignacio Montoya, en edición y montaje. Y Florencia Velázquez, en coordinación general. Guido Lautaro Padina. Gracias.